Las mafias usan el plan de Sánchez, en fin, de este descerebrado absoluto que le recuerdo inició una gira por África diciendo, venga, más y mirantes ilegales, que tenemos pocos. No, no, este tío está, vamos, está de psiquiatra, verdaderamente. Luego ya reculó, bueno, en fin, el único presidente que está poniendo verdaderamente en peligro la seguridad en España y no solamente la seguridad, la seguridad pues nos están matando, nos están violando, nos están apaleando, nos están robando y esto es una realidad que la llevamos contando en esta cadena, en esta televisión, muchísimo tiempo y con las cositas bien claras y con los nombres y los apellidos de todo el mundo. Pues bien, ese es el plan de Sánchez, no hay otro, invadir España, se llama guerra híbrida, ¿no? Bueno, claro, hackeo, teléfono, en fin, unan ustedes lo que quieran. Pues el plan de Sánchez lo que hace es que las mafias usan este plan para vender más pateras. Dicen, si llegas antes de 2025 te dan trabajo con el gancho de este plan de empleo para 250.000 africanos. Sí, sí, aquello que dijo el descerebrado, ahora ya no recuerdo si fue en Mauritania o dónde, lo anunció Sánchez. Bueno, pues las mafias están haciendo negocio con aquellos indecisos que aún dudan si reservar una plaza en una patera para dar el salto a Canarias. Según mensajes publicados en redes sociales por parte de los patrones de los cayucos, cuya distribución investiga ya la Policía Nacional, las mafias están difundiendo el bulo de que quienes alcancen las costas Canarias antes del 31 de diciembre obtendrán uno de esos 250.000 puestos de empleo. Efecto llamada. Es que está más claro. Es que más claro el agua. Bueno, pero es que detrás de todo esto lo que hay es un negocio de trata de personas que probablemente además está relacionado con la cadena de distribución de droga. Siempre. Tráfico de personas y tráfico de drogas de toda la vida de Dios van juntos. Hay que recordar que este gobierno del Partido Socialista, que era de Marrasca, el ministro del Interior, desarticuló el organismo de la Guardia Civil que se dedicaba a la lucha contra la droga en el estrecho. Y no ha puesto algo alternativo. Entonces, yo lo que estoy viendo es que, hombre, ofrecien un trabajo, que dicen que cada mena vale 3.000 euros, el mena no se lleva 3.000 euros. Es decir, ahí hay gente... No, no, ni se lo tiene que llevar. O sea, los 3.000 euros que se los pague Mohamed VI al mena. Nosotros tenemos nuestros menas que mantener. Claro, pero digo que ahí hay alguien que está trincando a base de traer gente. Claro. Y no le importa ni la destrucción de los servicios públicos, ni la inseguridad en las clases. Hablamos de las ONGs. En la clase trabajadora. Claro, ahí. Por todo eso, hay un intento en el que participa Bonilla. Es que a mí eso del corazón así de grande, el barrio popular, cuando quieres negar la evidencia. Cuando tienes que decir, oiga, que todos los países alrededor de Europa ven que el problema inmigratorio es un problema, es un problema de seguridad nacional, y es un problema de cultura, y es un problema de la forma de vida europeo. Pues que el Partido Popular, el Partido Socialista, no lo estén viendo y lo estén fomentando. El Partido Popular, como siempre, cogiéndosela con papel de fumar, Rafa Pal. Sí, a mí lo que me gustaría es que alguien me explicara cómo se puede estar manteniendo al mismo tiempo que tenemos una tasa de paro como la que tenemos, y que al mismo tiempo necesitamos trabajadores. ¿Cómo se puede sostener que cada mes, me parece que son 30.000 españoles, se tienen que ir al extranjero porque no encuentran trabajo, y al mismo tiempo traemos todos esos inmigrantes? Que son cretinos. ¿Cómo se puede seguir manteniendo que la inteligencia artificial y la robotización va a hacer que muchísimos empleos dejen de ser necesarios y se continúe llamando esa mano de obra?